Mi nombre es Paco. Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día a día nos encontramos en una nueva aventura aquí en la ciudad de Nueva York y hoy día vengo a compartirle mi experiencia como hice para solicitar el IT number o número de identificación tributaria para las personas que recién llegan a los Estados Unidos sin importar su estatus migratorio. Sin más palabras, ¡iniciamos! Primeramente quiero agradecer a Dios por haberme dado un día más de vida y a ustedes por mirar mis videos. Hoy día, 17 de noviembre del 2022, vengo a indicarles cómo sacar el IT number. Bueno, hay dos formas de solicitar el IT number. Una de las formas más sencillas, las que tiene a mano cualquier persona, es en el internet. Ustedes se meten a la página del IARES que en la descripción del video les voy a dejar y empiezan a chequear. Están ahí en dos idiomas, español e inglés. Bueno, ustedes escogen el idioma que ustedes deseen. Descargan el formulario W7 y empiezan a llenar. Ese formulario es de rutina que le piden datos personales, dirección en que trabaja. Una vez llenado ese documento, ese formulario, adjunto al pasaporte, ustedes cogen y envían al IARES. Y en tres meses ya tiene que regresar ese pasaporte con los documentos ya aprobados, en este caso, el IT number. Si es que ustedes llenaron bien el formulario, es seguro que les llega. Pero la verdad, hay otra forma que yo lo hice. Yo la verdad no tengo mucho conocimiento en eso. Entonces decidí ir donde una persona que se dedica a eso, como una contadora, y ella me iba asesorando, me iba alineando cómo debería hacer el proceso. Entonces yo solamente, ella me pidió los requisitos, era el pasaporte, una prueba de dirección, y me dijo la fecha exacta cuando yo ingresé acá a los Estados Unidos. Entonces, solo con esos requisitos, ella iba llenando el formulario W7. Entonces acabó de llenar, junto con el pasaporte, creo que metió en un sobre y envió al IARES. Contado tres meses, desde la fecha, hoy día me llegó este sobre. Miren, no sé si ustedes puedan ver, es un sobre del IARES. En este sobre viene mi pasaporte, me devuelven prácticamente. Y aquí viene un papel que dice que, junto al pasaporte, que ellos ya me devuelven el documento. En otro sobre me llega este, aquí está un número. Si ven, ahí está un número, ese es el IT number o número de identificación tributaria que me asignan a mí. Ya ven que es, es súper fácil, solamente tienen ustedes que la ganas de hacer lo correcto, y eso es todo. Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿y qué es el IT number? Bueno, el IT number es un, es un número que le asignan a las personas para que ellos puedan pagar los impuestos, sin importar el estatus migratorio. Si estén legales o no estén legales, aquí en los Estados Unidos, todos tienen que pagar impuestos. Este IT number lo solicitan las personas que no tienen un estatus migratorio legal. Ya, porque las personas que están legalmente aquí, ellos tienen un seguro social, y eso es muy diferente al IT number. Ahora me van a decir, Paco, pero la verdad, si yo saco ese documento, ¿cuáles son los beneficios? Primeramente, los beneficios son muchos al obtener este IT number. Se le abre la puerta, porque yo la verdad he vivido en carne propia, no estoy mucho tiempo, pero quiero ir por una forma bien correcta, quiero ir derecho. Para no tener problemas en el futuro. Uno de los beneficios son que puede usted obtener una tarjeta de crédito. Puede comprar una casa, puede comprar un carro, ir haciendo un historial crediticio aquí en los Estados Unidos. Otra es que los que viven aquí no me van a, yo no es que lo estoy mintiendo. Entonces, yo salgo a buscar trabajo y me dicen, el seguro social, o también le piden el IT number. Entonces, miren, hasta para buscar un trabajo le piden ese documento. En algunos trabajos son así. Otro beneficio es, si es que ustedes con el tiempo, ustedes saben que aquí es el país de las oportunidades y todo se puede, logra legalizarse y ustedes, el IT number pasaría directamente al seguro social de ustedes. Entonces, si ven, que es muy bueno. Otro beneficio es que ustedes ya constan en el sistema de los Estados Unidos. Si ven, amigos, ustedes ya constan en los Estados Unidos que están contribuyendo con este país. Hay muchos beneficios, si ven, le voy a conversar una anécdota en esto de los impuestos que, ustedes saben que algunas personas vienen con un propósito, todos piensan diferente. Dicen, unas personas dicen, me voy a quedar solamente un año, dos años, cinco años, ya me regreso, hago mi dinero y me regreso nuevamente a mi país. La verdad, suena muy bonito, muy hermoso. Entonces, algunas personas cumplen, pero la mayoría de personas no cumplen. Entonces, eso le digo, eso depende de cada persona cómo quiera vivir su vida. Entonces, por eso es lo que no quieren pagar impuestos, porque dicen que ellos ya se van, nada, no pagan nada de impuestos ya. O sea, se creen los vivos, se creen y, no, ustedes saben que aquí este país le está abriendo las puestas, le está dando trabajo, entonces tienen que ser recíprocos y pagar los impuestos. Que en todo país deben pagar impuestos. Voy a conversar una anécdota que yo he conversado con otros compañeros y me conversaron. Entonces, dice que él nunca pensó quedarse, que él vino solamente como todas las personas, dice que vienen por dos años, cinco años y se regresan. Pero, en resumen, él se quedó diez años. Ya pasó el tiempo y no salió. Y mejor ahorita ya se va a casar aquí. Entonces, él nunca ha pagado impuestos. Cuando llegó al trámite para casarse, entonces sigo el trámite, le dice, a ver usted, ¿de qué año ingresó para acá? Hace diez años. Pero usted no ha pagado impuestos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los impuestos? Entonces, él no ha pagado, entonces el IRS hace un, creo que hace un estimado de cuánto, desde cuándo usted estaba, más o menos de caje por cada año, cuánto le llegó al compañero un cheque, una factura que tiene que pagar si quiere seguir el proceso de, para casarse y le salgan los documentos. Entonces, por hacerse el vivo, nunca pagó, pero cuando ya entró a tratar de hacerse legal, tiene que pagar, porque tiene que pagar, si no, no sigue el debido proceso para legalizarse aquí en este país. Entonces, mire, lo importante que es pagar los impuestos aquí en los Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. Ahora, ustedes están viendo este video es porque tienen la inquietud, o sea, de ir por un buen camino, ¿no? Como yo estoy yendo por un buen camino y no irse así por la izquierda, ni irse por la tangente, ni por la rama, como muchas personas de este país están aquí haciendo. Bueno, hay dos formas de pagar impuestos. Si usted trabaja para una compañía o una fábrica y les pagan en cheque, de ahí mismo, si ustedes cobran cada semana, cada 15, les van descontando un porcentaje para los impuestos. Pero si usted cobra en calle o en efectivo, tienen que acercarse una vez al año con su contadora, con su asesora, y le dicen, mire, yo cobro en calle, en efectivo, pero quiero pagar los impuestos. Entonces, ya la asesora le dice cuánto tiene que pagar esos meses, creo que son desde enero a abril, creo que son ya. Pero de pagar los impuestos, tiene que pagar así cobre, en cheque o en efectivo. Si ustedes están viendo este video es porque ustedes, la verdad, son unas personas inteligentes, son unas personas conscientes, que miran que los Estados Unidos le están abriendo unas puertas, le están dando muchas oportunidades, y ustedes lo mínimo que deben hacer es pagar los impuestos, no como otras personas, miles de personas de aquí que conozco, que me están viendo en este momento, es que se tratan de evadir impuestos con el pretexto de que me voy a quedar un año, dos años, tres años, indirectamente, el tiempo que se vayan a quedar, ustedes tienen que pagar los impuestos aquí en los Estados Unidos. Espero que este video les haya servido mucho a ustedes de información para que no cometan errores que luego ustedes se pueden arrepentir, como muchas personas hacen en este país. Yo les agradezco mucho por mirar el video, por acompañarme, por darme un like, por compartir. Recuerden que ustedes son muy importantes para mí. Sin ustedes, no podría crecer. Bendiciones a todos. Cuídense mucho. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Y recuerden, que todo empieza con un sueño.